Mi nombre es María Soledad Chilboga, soy médico geriata. Los adultos mayores son gente que está en una etapa de su vida, que son muy sabios, tienen muchas experiencias de vida que a uno como profesional le transmiten y le hacen que uno crezca también como persona. Hay veces que nosotros tenemos pacientes que no tienen apoyo familiar y es muy duro. Uno trata como médico, como profesional, tratar de integrar a otras áreas de intervención para que le apoyen a los pacientes, pero aún así uno a veces se queda realmente angustiado, agobiado, porque se da cuenta que saliendo del consultorio de ese paciente va a vivir una realidad que de repente no es la que uno quisiera. Entonces, sí a veces es el reto personal el ponerte, ver cómo lo vas a hacer, ver qué situación vas a crear para tratar de solventar una situación que a veces es muy dura. La doctora Chilboga es una persona muy especial, con una suavidad, con una ternura, que uno se siente aquí una tranquilidad. Yo creo que lo más importante es que no nos olvidemos de nuestros abuelitos. Son personas muy, muy importantes dentro de la sociedad, ¿sí? Realmente son libros enteros, llenos de conocimiento y que tienen todo ese conocimiento para transmitir a las siguientes generaciones. Mis grandes felicitaciones, que siga adelante como está, tan hermosa y tan buena, y tan con todos los enfermos.